En el fondo de la tabla, una de las sorpresas, si no en la sorpresa de la fecha, la dio Sacachifas, que le ganó a Chacarita. Brandon Obregón con el córner, sombra pifia, pero en la pifia le sale un pase a Robertino Giacomini. El delantero nacido en Tostado, que así se llenó el empeine, la clavó arriba y saca en Lila, dio la nota. Detuvo la marcha de la centroneta, que terminó con dos hombres menos. Partido caliente en esa partida. Otro visitante ganador en la jornada.